Querida comunidad de Partner for Startups, me encuentro con la banda de Heavy Metal Eclipse, una banda bogotana y acá tenemos dos de sus integrantes, se trata de David y Andrés que nos tienen un mensaje muy chévere del mundo del rock y del Heavy Metal. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien Eduard, muy bien acá, juiciosos acá en la librería de las cigarras. Estamos muy contentos por tu invitación Eduard y bueno, venimos a darles y a dejarles una invitación muy especial y a hablar de Heavy Metal. Bueno, cuéntanos primero que todo para que la gente tenga contexto, ¿por qué es Heavy Metal? Es el sonido con el que forjamos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra juventud, el que nos dio fuerzas para continuar, entonces lo tomamos como un estilo de vida muy serio, con mucha disciplina y vamos con el proyecto para adelante. Entonces los queremos invitar este viernes 11 de octubre en la Casa de Rock y Metal de Colombia, Age of Spades, estaremos compartiendo con cuatro bandas bogotanas, digo tres bandas bogotanas y una de Soacha, que son Karmacut, El Dorado, Power Insane, Ray Morgan, entonces los esperamos para que apoyen el evento, el valor es de 20 mil pesos, con disco 45 mil y el día del evento 30 mil. Ese día estaremos rifando una entrada al concierto Iron Maiden, cancha VIP, con el número del boleto. Entonces es un momento muy especial para nosotros esa noche. Bueno, tú tienes en la mano algo que quiero que nuestra audiencia vea, ¿de qué se trata? Bueno, es nuestro trabajo discográfico, se titula Héroes de la Tierra, es un trabajo muy especial para nosotros porque es algo soñado durante años, el disco fue grabado en Pocket Audio, Bogotá, con el maestro Matías Krieger, con la producción de Wild Noise Productions, el apoyo de Wilson Muñoz, Camilo Muñoz, y bueno, todo el equipo de trabajo de Eclipse, la portada la hizo Giuseppe el Muerto, que ha trabajado con gente como Roby Draco Rosa, entonces nosotros nos sentimos muy complacidos de que estas personas hayan dado su aporte en nuestro trabajo musical y artístico. Bueno, en la parte del prensaje se trabajó con la gente de Master Machine Music, la mezcla y el máster la hizo Gustavo Adolfo Valderrama, que es de Electric Flow en Amérez, Bélgica, entonces bueno, este trabajo es para todos ustedes, una primicia acá con Eduard, y gracias por su invitación. Bueno, es muy muy importante que nos digan cómo lo podemos escuchar a través de Spotify y YouTube Music. Sí, y también iTunes, pues todas las plataformas, estamos directamente con Spotify, pues es el que más tiene audiencia, pero también están disponibles en YouTube. Están de Tica los cuatro sencillos disponibles, a partir del 12, que es el día siguiente, es posterior al show, ya se sube el disco completo a toda la plataforma. Entonces, nos sentimos muy complacidos porque es un trabajo con mucho amor, con mucha fuerza de heavy metal, con letras contundentes y ese sentido de pertenencia que siempre nos ha identificado. Bueno, muchísimas gracias, banda Eclipse Heavy Metal, ya saben ustedes, 11 de octubre en Ace of Space, la casa del rock y del metal en Colombia, en Bogotá, 20 mil pesos y además se va a rifar una boleta para el concierto de Iron Maiden. ¿Qué más quieren, amigos del rock? Ya saben ustedes, heavy metal por Colombia, Eclipse. Eclipse, Eclipse. ¡Gracias!